Sí, las sesiones eran un poco caóticas y Luca te diría que en todo caso era el menos caótico de todos. Llegaba al estudio y se iba a una piecita del fondo. En la sala esa chiquita estaba Luca. Hay que bancarles algunas cosas, hay que bancar caprichitos. Viste el estudio, sesiones que arrancaban a las 11. Está todo ya listo para grabar y son las 2, y son las 3, y son las 4. Y boludean, y van y vienen, y se van a la villa a ver si se consiguen algo. Y vuelven, y son las 5, son las 6. Pasarme la noche al pedo, capaz que yo tampoco me levanto, por más onda que tenga. Más de una oportunidad, he abandonado alguna sesión de Los Ratones a las 2 de la mañana, y a las 5 y media, Juan se diciendo, Che, loco, ¿y Brian dónde está? A mí me gustan mucho todos los discos, y estoy muy orgulloso de todos los discos que hemos hecho. Y Momo Sampler, Ñabalar. Yo me acuerdo cuando lo estábamos haciendo y lo estábamos terminando, la gente del estudio estaban totalmente flipados, y cuando lo llevé a masterizar, el loco dijo, wow, ¿qué es esto? ¿De dónde sale esto? Todo el mundo alucinaba. Y dijo que a mí también, me pegaba fuerte. Para todo el público rockero, tu nombre y tu apellido es muy conocido. De tu extensa discografía, o de tu gran currículum, que van al entrar a tu página, o al ver en tu libro, que lo tengo acá, vemos en dónde participaste. Tal vez lo primero que te quiero preguntar es, en realidad, ¿qué estás haciendo ahora actualmente? ¿En qué estás trabajando? ¿En qué estoy trabajando ahora? Mirá, estoy trabajando en varias cosas. Estoy trabajando un poco, yo trabajo mucho con bandas del extranjero, estoy con una banda de, en realidad, con dos bandas de Puerto Rico, una estamos como ahí recién arrancando, la otra no, es un grupo de rock que me mandaron para mezclar los temas y les gustó mucho y me pidieron que les produzca una versión alternativa de Ciudad de Pobres Corazones para instalar en el disco. Así que estamos terminando de hacer eso. Estoy trabajando con otra banda, con una banda chilena. Es muy gracioso. Estoy trabajando con una banda chilena que es un power trio, así, casi punk, un punk power trio, ponele, y con unos artistas que son así como, de un espectro casi como opuesto, música melódica italiana, canciones. Cosas que uno hace por los amigos que piden, por favor, producime esto. Una banda muy conocida en Chile, son muy populares en Chile, pero bueno, querían hacer algo conmigo, querían sonar un poco más rock. El manager, que es muy amigo mío, les propuso esto. Digo, yo conozco a la persona y me llamó y yo le dije, no puede, vale, pero bueno. Me empujaron adentro. Claro. ¿Qué más estoy haciendo? Uy, tantas cosas que estoy haciendo. Estoy haciendo mucho acá en Córdoba. Sí. Mastericé, por ejemplo, hace poco como cosa notable, un disco de Luciana Yuri, con esta chica abandonionista que ya te voy a decir cómo se llama. Ajá. La verdad que un disco increíblemente valioso y caro por la musicalidad, por cómo está hecho, por cómo suena, ¿sabés? Y si bien, en verdad, esto que vos me estás comentando, o sea, a ver, vos no sos algo exclusivo del rock, o sea, se sabe bien justamente tu discografía, tenés muchos artistas de diferentes géneros, pero es verdad, por ahí nosotros te conocemos un poco más por trabajar con el rock, y esto que decías recién, che, mirá, tengo esta banda, o tengo esta... que quiero que me lo hagas sonar un poco más rock. No sé si es como tu especialización. Perdón, perdón, quiero aclarar, porque es importante para mí el disco de Luciana Yuri, y Milagros Escaliba, que es una chica muy joven que toca el bandoneón de una manera totalmente mágica y alucinante. Nada, te lo mencionaba porque la verdad que yo también me he puesto de alguna manera a buscar, para terminar de contestarte la primera pregunta, antes de saltar con la segunda. Sí. Me he puesto a buscar cosas que sean de alguna manera como un reto, en un punto un reto, en un punto cambiar la... cambiar el formato, cambiar para dónde miro. Sí, sigo haciendo rock, por supuesto, porque todo el tiempo tengo bandas de rock que quieren trabajar conmigo, pero yo también trato de escapar un poco por estos otros lugares, y me voy al estudio barro de acá de Agua de Oro con los muchachos del pueblo, y grabamos algo, y lo grabamos de manera totalmente cruda, y la verdad que voy más a por el valor casi documental de la música. Eso es lo que estoy haciendo mucho, y nada, siempre trabajo con artistas así, de cierto renombre, pero no es lo que más, ya cuando se ponen famosos, trabajé con Alejo y Valentín durante algunos años, y ahora Alejo y Valentín están así como, han llegado a donde tenían que llegar, y nada, hablo, es más, un minuto antes de esta nota, me llamaron ellos para tener una charla, algo que querrán, pero lo que te quiero decir es que, vas por todos lados, es ir cambiando, no tomar siempre la misma ruta, no ir siempre en el mismo vehículo, de la misma manera, ir a distintos lugares, es un poco eso, lo único que mantengo como una cosa de toda la vida, es siempre como mantenerme más o menos al tanto con la tecnología, si bien soy una persona que mantengo mis métodos de producción, y me gusta seguir haciéndolo como lo hacía hace 30 años, porque quieren un carácter, es una manera de producir, es una de las mil maneras de producir música, y hay un montón de gente adepta, me estoy dando cuenta con eso, pero tecnológicamente, si yo te muestro mi estudio, no tengo pachera, no tengo Canon, Canon, plug a plug, hay cuatro o cinco, hay unos cables Thunderbolt, unos cables USB, y es todo digital, ¿sabes? Tengo consola, ¿entendés? O sea, tratás de mantener justamente esa forma en la que empezaste casi, digamos, un poco, sí, digamos, seguir haciendo lo que mejor me sale, ¿no es cierto? Hay ciertas cosas donde, no sé si tengo muchas ganas de meterme, ni si necesito meterme, ni siquiera sé si tengo tiempo de meterme por ahí, hacer, no sé, en el mundo, meterme en el mundo del trap, de la música urbana, que tiene cosas que para mí son alucinantes, los productores, sobre todo los ingenieros que están trabajando en este estilo de música, hay chabones que pelan un sonido que no se puede creer, son, son, es tremendo, se está volando muy, muy alto, en nuestro país, en ese sentido, y sobre todo en ese rubro. Bueno, justamente eso también te quería consultar, adelantándote vos un poco a eso, porque es verdad, es, es como que está muy en boga, y a ver, vuelvo a repetir, tu nombre está muy vinculado a lo que fue, lo mejor, o de las mejores, este, bandas y artistas del rock argentino de los últimos años, o sea, menciono Charlie García, Gustavo Cerati, Los Redondos, Sumo, o sea, insisto, ver toda esa discografía, que está todo ligado a tu nombre, es increíble, es decir, todos esos discos salieron de vos, y actualmente, justamente, está muy en boga, tal vez el rock, ya, ya, se dio un poco el lugar, para este nuevo estilo, que es el trap, eh, y, y a eso iba, bueno, que de alguna manera me lo estás respondiendo, que, no te, no te llama todavía, como para, para ver ese, ese sonido, o ese tipo de grabación, o esos artistas. No, te, 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 quiero aclarar una cosa, llamar me llama, sí, porque me parece alucinante, me encantaría un día decir, bueno, a ver, paro, paro, paro todos mis trabajos durante un mes, y me entreno, este, yo sé con quién tengo que hablar, tengo, tengo muchos alumnos, o, o asistentes, que han, que han, han, han trabajado conmigo, que hoy están ahí, en, en, en la picota, ¿no? este, trabajando con, con, con los número uno, y, este, no, gente como Johnny Weinberg, por ejemplo, Johnny, por ejemplo, es una cosa así, fiel, el sonido que saca, cómo trabaja, este, y yo puedo decir, che, me voy, me voy a asistirte dos semanas, y Johnny me dice, vení, está bien, no te vayas nunca más, me voy a asistir, seguro, este, y, no tengo tiempo, eso es lo que me pasa, ¿sabes? me encantaría meterme en esos procesos, en cómo lo hacen, eh, pero la verdad es que no tengo tiempo, y el sistema que tengo, mi estudio digital para mezclar, hoy por hoy, suena tan analógico, he llegado al punto de hacerlo sonar tan analógico, que, que disfruto mucho de esto, disfruto mucho de esto, y la verdad, no, no tendría tiempo, si yo te digo, me voy a tomar un mes, no me he tomado un mes de vacaciones, desde que iba, desde que terminé la secundaria, no, desde que terminé el cuarto año, cuando terminé la secundaria, entonces me puse a laburar, nunca más tuve un mes de vacaciones. Justamente, creo que eso que decís se justifica, vuelvo a repetir, y tal vez sea muy insistente con eso, lo que pasa es que al entrar a tu página, por ejemplo, y vamos a la solapa de discografía, no termina más, empezás a bajar y a ver todos los discos, y es disco tras disco, y son discos emblemáticos, Llegando a los Monos, Luz Velito, no sé, es que me pierdo, tengo eso de estéreo, de Charlie, insisto, y tal vez es a esto que decís vos, y Don Cornelio, Don Cornelio, o sea, además eso, en todas las, o por lo menos en esas décadas, 80, 90, que fue una explosión fuerte, heavy metal, también creo que estuviste involucrado con, con B8, este, hice un poco con B8, con O'Connor, trabajé un montón, de hecho, mi última, mi, lo que fue mi última gira, o mi última temporada, vivo, la hice con, 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 con Claudio y su banda, y, y la pasamos inglés, estuve como, creo que tres años, girando, muy suave, girando, girar con, con O'Connor, es eso, hacer, un, salir un fin de semana, hacer dos o tres shows, cada mes y medio, dos meses, claro, y, cuando me esperó, seguro, y, y justamente, a ver, preguntarte tal vez, cuál es el, el disco que más disfrutaste, no sé si es válida la pregunta, porque vos, en, en tu libro, que está muy completo, o sea, es increíble, como en, en un libro tan, tan corto, no sé si va a haber una segunda parte, resumiste todo esto que decís vos, que terminaste la secundaria, y empezaste a laburar, o sea, todo eso está acá en este libro, de alguna manera, y, muy recomendable, porque además, es, tenés como un diccionario, un glosario, eh, una especie de, eh, como grabar para principiantes, y también tenés un apartado que dice, tu disco favorito, donde mencionás a varios, eh, obviamente, dice que estoy haciendo ahora, exacto, exacto, el disco favorito, por eso te digo que tal vez, no sea válida, la pregunta, eh, porque, porque es eso, es el que estás trabajando ahora, de hecho, el disco, el disco que estoy haciendo ahora, con producción, que en realidad lo estoy terminando, de esta banda chilena, de Electrofobia, sí, el disco suena, el disco suena que es, es tremendo, está bien, es buenísimo, es un trío, es una explosión, suena, pero así, muy power, muy, muy power suena. Y, y, sabes, también te quería preguntar, o indagar un poquito, porque, en toda esta, en todo tu currículum, con todos estos artistas, que te vinculaste, eh, obviamente, que está la cuestión, vos sos el especialista, de la grabación, y del sonido, y de buscar el sonido, junto con el artista, pero supongo que también, en todo eso, por sea, pienso, por ejemplo, en nombres como Charlie García, o incluso en Los Redondos, que vos estuviste en la última parte de Los Redondos, o sea, lidiar un poco con las personalidades, con los egos, tal vez, del artista. hay un video, de Charlie, grabando, creo que, en las sesiones de Filosofía Barata, en donde estás vos ahí, eh, interpretando, o manejando esa situación, de Charlie pidiendo cosas muy específicas, a Samalea, a cómo grabar la batería, el himno, estábamos grabando el himno nacional argentino, claro, eh, cómo es eso, digamos, o sea, de Charlie García, ya una estrella de rock, eh, de poder manejar y lidiar con esa personalidad, y también los cito a Los Redondos, porque, te vuelvo a repetir, o sea, me imagino, perdón, una estrella escandalosa, Charlie García, claro, por eso, o sea, cómo, nos concentramos en este momento, por ejemplo, en Charlie García, y en esas sesiones, o en ese poco registro, registro de video que hay, que no sé si vos tendrás registro de videos, de, 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 de las grabaciones. No, yo, yo no, yo, tanta gente, sobre todo mi esposa, mi esposa, que es mi manager, y mi agente de prensa, siempre me dicen, pero, cómo, cómo, te sacaste mil fotos, cómo no filmaste, claro, pero para empezar, no existía el aparatito, el aparatito, el celular, que ahora va en el bolsillo, y que hace de todo, menos costadas y café, que no existía, y sí, qué sé yo, yo estaba, estaba ahí, como medio laburando, pero vos me preguntabas, cómo lidiar con esas personalidades, en rigor, de verdad, yo no sé muy bien, pero me parece que, en principio, como una condición humana, en cualquier, en cualquier, en cualquier tipo de relación, familiar, marital, de amistad, relación de trabajo, compañero de escuela, no sé, siempre está, está la empatía, está la empatía, o no está la empatía, ¿sabes? entonces, cuando, yo, con muchísima gente, yo, como, como solía decir, en una época, después me pareció, que no quedaba lindo, pero yo, en una época, siempre decía, que yo era un especialista, en caer bien, ¿no? hasta que una tipa, me dijo, chanta, no, no, un especialista, en caer bien, sí, un chanta, un chanta, un chanta es un especialista, en caer bien, me dice la, y no era una, no era una cualquiera, y yo dije, claro, y dije, me parece que, capaz que no tengo más, que decir eso, pero me pasa esto, tengo, yo soy una persona, este, para ponernos científicos, y no psicológicos, y soy una persona empática, y con un montón de gente, me he ido, bárbaro, con un montón de gente, no, no con todo el mundo, me llevo bien, y no con todo el mundo, me llevo bien, todo el tipo, con Andrés Calamaro, por ejemplo, con Andrés, somos amigos, hace cuarenta y pico de años, seguimos siendo amigos, chateamos, unas, dos veces por mes, nos colgamos, nos pasamos horas, tirando mensajes, me tengo que tomar una tarde, para, no tengo que decir, ¿por qué tengo una tarde libre? bueno, me tomo un domingo a la tarde, le pregunto, ¿cómo le fue ayer? ¿qué tal estuvo el show? y todo eso, y chateamos un rato largo, Andrés, durante muchos años, trabajamos juntos, hicimos una cantidad de discos, con él, con los abuelos, con los enanitos verdes, con Don Cornel y la zona, qué sé yo, estábamos todo el tiempo, durante años y años, y en algún momento, la relación se empezó a poner, medio rara, pero en el estudio, en el plano laboral, yo ni me puse a preguntar, ni tuvimos una conversión, simplemente que en algún momento, le dije, che, mira Andrés, viste, cuando hablábamos por teléfono, nos encontramos en cualquier lado, estaba todo bien, estaba todo perfecto, pero en el estudio, era un poco incómoda la cosa, y yo le dije, che, mira, yo acá, creo que tenemos que dejar de hacer, una de las dos cosas, o dejar de trabajar juntos, o dejar de ser amigos, yo le pongo, yo voto por dejar de trabajar juntos, y que seamos sin mamis, en el estudio estábamos, ¿no? este, y él estaba sentado acá, arriba del, arriba del apoyabrazo, ¿no? con su cuerpo por acá, y yo le estaba explicando esto, estaba como tirado arriba mío, y yo le explicaba, esto me dijo, así de arriba, y dijo, dale, dale, buenísimo, dale, Walter, vení, vamos a grabar, y me levanté, y me quedé el resto de la sesión, la acompañé, acompañándolos, armando uno, charlando, viendo la sesión, y Walter Chacón, pum, se sentó ahí, y a partir de ese minuto, con Andrés, nuestra amistad es total, y absolutamente, inquebrantable, este, bajo cualquier condición, pero está la empatía, lo que te quiero decir, exacto, sí, ¿entendés? y en un plano, puede estar, y en un plano, puede no estar, te cuento, esto como una anécdota, este, con Andrés, pero en general, cuando tenés empatía, viste, arrimás bien el bochín, con las personalidades, hay que bancarles algunas cosas, hay que bancar caprichitos, claro, pero también está en uno, hasta dónde estás dispuesto a bancar, hay gente que con la empatía, todo bien, pero, no sé quién, quedan hasta las ocho de la mañana, con un tipo que está, viste, borracho, inyectándose mostaza, y golpeándose a la cabeza, contra la pared, a ver si le sale una idea, ¿entendés? o metiendo los dedos en el enchufe, ¿sabés? o, o, o no, o ¿sabés qué? o, alguien, viste, el estudio, sesiones que arrancaban a las once, y arrancan ahí, y se arma la batería, y yo, dice, ¿cuánto? está todo ya listo para grabar, y son las dos, y son las tres, y son las cuatro, y boludean, y van y vienen, y se van a la villa, a ver si se consiguen algo, y vuelven, y son las cinco, son las seis, pasarme la noche al pedo, de vicio, como se dice acá en, en Córdoba, no sé, capaz que yo tampoco me la banco, por más onda que tenga, y en más de una oportunidad, de algunas, he abandonado alguna sesión, de los ratones, a las dos de la mañana, y a las cinco y media, Juanse diciendo, che loco, ¿y Broyer dónde está? Y el asistente diciendo, Broyer, Broyer se fue a hacer como, tres horas, claro, es que me imagino, con los ratones, era un poco, y todo bien con Juanse, y todo bien con Roy, y con Sarcos, todo bien, pero bueno, tienen ganas de, no sé, de estar de fiesta, me acuerdo, que habían llegado, habían llegado, con un carro, de supermercado, todo lleno de botellas, ajá, jajá, bueno, ok, muy bien, en medio de todo esto, vamos a grabar, decías vos, en algún momento, hay que grabar, no, sí, este, pero bueno, digo, en todo caso, uno, uno, uno maneja, uno se maneja bien, con quien se maneja bien, si son estrellas, no son estrellas, a veces se van un poquitito al pasto, y a veces hay que poner cierto correctivo, yo, incluso a Charlie, en algún momento, le dije que, que a mí no me daba, para estar, dos días seguidos laburando, y qué sé yo, y, y que, tratemos de tenerlo organizado, de tal manera, y entonces, empezó a trabajar, Marquito Sanz, el que le hacía sonido en vivo, un chico español, este, y, y, no sé, teníamos turnos, claro, claro, y Charlie, como Marquito Divino, y trabajábamos muy parecido, Charlie, ni se daba cuenta, sí, por eso estaba yo laburando, y qué sé yo, y Charlie, viste, una del mediodía, y yo había llegado a la página, mué, ¿no? Y Charlie, diciendo, hey, Marcos, yo me daba vuelta, decía, mi nombre es Mario, hey Mario, recién llegás, hace cuatro horas, qué bueno, dale, grabé otra guitarra, claro, me imagino, y sabés que, pensando un poco en eso, bueno, hay una historia muy conocida, tuya también, grabando, llegando los monos, que también, de sumo, no sé si fue caótico, pero sí que lo contás, hay un video tuyo, que lo subiste, en el que, justamente, eran sesiones, que arrancaban a las once de la noche, y a veces duraba, toda la mañana, toda la madrugada, no sé, digamos, qué tan caótico será que era, justamente, laburar con los sumos, con Luca, que, creo, digamos, y además vos lo contás, Luca es un tipo, que, 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 que tiene esa explosión, o tuvo esa explosión, pero al momento de laburar, era, este, sabía cómo laburarlo, y cómo, lo que quería, no sé si, justamente, todo esto de, a veces de caótico, que hablas de un poco, de los ratones, yo te diría así, las sesiones eran un poco caóticas, desde el punto de vista, que eran cuatro personalidades, muy, muy intensas, el que estaba ahí, el sentadito, el calladito, era, era Superman, Trollio, claro, este, él era, como que no, como usted, pero estaba Arnedo, estaba Moyo, estaba Petty, Petty, se metía mucho, estaba buenísima, la, la inclusión de Roberto Petinato, dentro de la banda, tenía mucho que ver con un montón de cosas, con, con la psicoderia, con lo volado, ¿no? Claro, bueno, él te convoca, de alguna manera, y él, él es el que me, el que estaba del otro lado del teléfono, cuando me llamaron, era él, entonces habíamos cruzado ya, en algunas ocasiones, este, sobre todo, a través de gente del Expreso Imaginario, este, a quien yo conocía, y Luca, te diría que en todo caso, era el menos caótico de todos, Luca, llegaba al estudio, y se iba, a una piecita del fondo, que eran, estaban todos, eran todos vidrios, ¿no? Pero estaba en control, vidrio, sala grande, vidrio, sala chiquita, vidrio, bueno, en la sala esa chiquita, estaba, estaba Luca, así que él veía lo que pasaba en el estudio, dos, tres vidrios mediante, porque el vidrio, es el, la ventana que divide el control de la sala de grabación, es un vidrio doble, y a veces triple, así que un montón de vidrios, pero bueno, él estaba ahí, escuchaba todo con auriculares, y cuando terminaban, cuando terminaba la toma, este, él escuchaba desde donde estaba, iban los, iban los compañeros, iban típicamente Arnedo, y mollo, este, y, o, petinato, e, y le preguntaban qué le pareció, si le gustó, si no, me pareció, cómo pareció lo otro, y buenísimo, por ahí volvían y decían, che, no, a él le gustó, está buena, la dejamos, yo decía, a él dice que tendremos que no sé qué, que qué sé yo cuánto, y volvían a hacer una toma, con las indicaciones de, de Luca, le daban mucha bola, a la percepción de él, ¿sabes? a la percepción de Luca, le hacían mucho caso, así que, este, nada, pasaba que después, a la hora de, a la hora de opinar, de pensar, este, sobre la tocada, sobre el sonido, sobre el groove, sobre la iluminación, no sé, era un montón de gente, estaba también, este, ¿cómo se llama? ¿cómo se me fue el nombre, de las pelotas? Germán Dafungio, estaba Germán, Dafungio, que también, este, si bien, en la banda, tenía un, tenía un rol, casi escondido, pero total, y absolutamente fundamental, y eran esas guitarras, medio, claro, exacto, no, esos mantras, esos ostinatos, que, que le daban, fundamentales, para el sonido, fundamentales, para el sonido, es que era, el sonido de sumo, me parece, esa, esa guitarra, le decía él, y sí, y sí, 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 él, él hacía lo que después, se convirtieron, en los famosos loops, y todo eso, este, los loops de base, en las secuencias, él lo hacía con la guitarra, magistralmente, así que, estaba él, que defendía su guitarra, estaba Moyo, Moyo, Moyo era de defender, la verdad, que el sonido de Ricardo, siempre se defendió, por sí solo, pero Ricardo, tenía una mirada, yo creo que, de todos los de la banda, él es el que daba, un pasito atrás, y escuchaba más, en todo, nosotros, capaz que se preocupaban, más por su sonido, no, que suena más fuerte, la batería, no, entonces, que suena más fuerte, el bajo, entonces, que suena más fuerte, con la corneta, entonces, que suena más fuerte, la sopa de, orzobuco, claro, y Ricardo, estaba más en el todo, bueno, después tuvo, Ricardo, creo, Ricardo, creo que ya de pibe, tenía esto de, de poner un ojo, viste, un ojo, que miraba un poco más, desde arriba, y veía más, el conjunto, y yo me acuerdo que, casi siempre, cuando, después de algunas horas, de estar mezclando, y después de haber pasado, por algún momento, donde el tema sonaba, bárbaro, y pasó a sonar, como el orto, este, Ricardo decía, para la música maestro, y él, como que, como que lo ordenaba, claro, bueno, justamente, después, lo veo esto, como un anticipo, o algo de lo que él hizo, tal vez, no, porque estuvo muy involucrado, como productor, de grandes discos, también de los de los 90, trabajó mucho con la renga, con los piojos, tenía, ya desde entonces, esa visión, o ese oído, tal vez, aprendiéndolo, tal vez, en esas sesiones, con vos, yo estuve, estuvimos trabajando, no nos cruzamos, porque estábamos, en sociedades distintas, pero yo, terminé hace muy poquito, ahora está Salsario, ahora, la semana pasada, si no me equivoco, un tema del bordo, yo estuve haciendo la producción del último disco del bordo, muy, muy, muy lindo disco, espectacular disco, y en un tema, en certezas de cartón, lo invitaron, lo invitó, a Ricardo Moyo, a meter una bolsa, a meter una guitarra, la verdad, que bueno, Ale, Ale Kurs, no solo que es un gran, gran músico, también es una persona, que, es una persona empática, y seguramente, que sabe, últimamente, la verdad, que no se lo veía, a Ricardo Moyo, colaborando demasiado, con bandas, pero la verdad, estamos muy contentos, a mí, cuando me mandó los tracks, para incluirlos, en la mezcla, era como, que sonidad, hace este tipo, este, pero, pero, me contaba, Ale Kurs, que durante la sesión, él le dedicó mucho tiempo, buscó mucho el sonido del solo, buscó mucho la toma, me hicieron muchas tomas, le buscaba, a Ricardo, no le importa, que las cosas queden bien, tienen que quedar, tienen que quedar, perfectas, y aparte, con mucha onda, y afinadas, claro, claro, y a tiempo, todo, y con alma, todo eso, y él tiene esa capacidad, de desglosar, todo ese, todo ese pimpollo, que te acabo de escribir, de todo lo que necesite una voz, este, o, la voz que necesite cada tema, y él ve bien cada parte, y va llegando, va llegando, y se toma el tiempo que necesite, muy, 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 muy profesional, muy profesional, y con grandes resultados, Ricardo. bueno, mira, acá me avisan, que me quedan 10 minutos, de charla, así que, en estos últimos 10 minutos, también quiero, porque ya hablamos, un poco de Sumo, un poco de Charlie, también lo mencionaste, de ratones, yo te lo mencioné así, al pasar, y también quiero, que me lo menciones ahora, un poco, justamente al laburo, con los redondos, yo sé también, leyendo ahí tu libro, creo que tuviste la oportunidad, de estar en octubre, con ellos, pero, no sé si tuviste la oportunidad, por lo menos que hiciste, pero recién empezaste, en, y Sky, Sky, me acuerdo que vino al estudio, y estaban, vinieron, para averiguar, cuánto costaba, Sky y Poli habían ido, y entonces, este, pregunta por mí, le pide a, le pregunta a Crochín, y dice, y Mario Royer, trabaja acá, me gustaría, si, Mario está, si, que es trabajo trabajando, entonces, me llamaron, y hablamos un poco, pero yo tenía, no sé, tenía, yo tenía un viaje, un viaje que no, no podía mover, creo que estaba haciendo, el doble opuesto, de la ley, en Chile, o algo por el estilo, y no, no coincidían las fechas, o ya tendría tomado, para otra cosa, no, no me acuerdo, que después tendría que ver, las fechas de eso, pero, ni a palos, estaba tan bueno, lo que, lo que hice, que lo que debería haber hecho, que era octubre, ¿no? Un disco mítico, muy lindo disco, yo de hecho, cuando, cuando lo escuché, ay, ya que me perdí, me dije, qué bueno que está, pues yo, me lo cruzaba mucho, en el estudio, y en algún momento, a medida que iban terminando, me invitaron a escuchar, algunos temas, un par de temas, un par de temas, un error, pero, pero, este, en alguno de esos encuentros, le dije, Sky, cómo me equivoqué, qué mal, qué mal, cómo me equivoqué, y me dijo, el próximo, y el próximo disco, lo empezaron grabando, con otro ingeniero, que no pudo seguir, y este, y después, un tema lo hizo Gustavo Gauri, y después me llamaron a mí, y seguimos hasta que terminaron, seguimos, cuatro o cinco discos más, exacto, que claro, bueno, por eso, si bien lo decís, o sea, octubre, un disco que actualmente es mítico, emblemático, pero, también, de lo que vos hiciste con Los Redondos, o sea, fueron discasos también, y supongamos, metidos también. unos discos increíbles, este, como se llama, bueno, Rubelito primero, que es un disco que a mí, particularmente, me gusta mucho, 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 y que, que, estaban, la banda estaba cansada, en el sentido, no querían, no querían ocuparse, y me dijeron, vos podés ocuparte de todo, vos decidís, dónde querés mezclar, dónde querés masterizar, cuándo querés hacerlo, cómo querés hacerlo, cuánto tiempo, vos te podés ocupar de todo eso, pero dije, sí, claro, y la verdad es que, estuvo bueno, me gustó mucho, y me siento bastante orgulloso, ¿no?, este, de, de que me hayan dejado ahí, pilotear un poco la, la nave, y que haya salido, semejante disco, pero, 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 nada, Lobo Sueldo Cordero Atado, tiene unos temas increíbles, y este, el anterior, ¿cómo se llama?, este, el de la mosca, la mosca y la sopa, la mosca y la sopa, yo empecé con la mosca y la sopa, y la mosca y la sopa también, es un escaso, a mí me gustan mucho todos los discos, y estoy muy orgulloso de todos los discos que hemos hecho, hay discos que me gustan más o menos, pero tiene que ver siempre con, con la parte musical, igual todos los discos, el último Bondi, tiene temas que me vuelan la cabeza, que me parecen, hay temas que están en el top de la producción del rock, no nacional, universal, y este, y Momo Sampler, ni a bala, Momo Sampler, tiene temas que son así, yo me acuerdo cuando lo estábamos haciendo, y lo estábamos terminando, la gente del estudio estaban totalmente flipados, y cuando lo llevé a masterizar, el loco dijo, wow, ¿qué es esto? ¿de dónde sale esto? todo el mundo alucinaba, dijo que a mí también, me pegó fuerte, y muy agradecido de que ellos, la verdad que me bancaron muchos caprichos muy copados, ¿entendés? irnos, irnos, con Lobo Suelto Cordero atado a mezclar a Estados Unidos, fue un lance, fue saltar a la boca de un volcán, y cruzar los dedos que me hallaba abajo, claro, pero me da la sensación que, decímelo vos, no sé, que justamente con los redondos, es laburar un poco más prolijo, entre comillas, no sé, en comparación de otros casos, que me dijiste que eran un poquito más caóticos, y qué sé yo, y me da la sensación que era más estricto, teniéndolo al Indio, y a Sky, y bueno, y a Poli seguramente, dando vuelta por ahí, durante muchos años, sí, durante muchos años, el trabajo fue, estuvo muy bien, y estuvo muy ordenado, yo me atrevo a decir que, no es que se empezó a desordenar, pero dejó de ser, cuando dejó de ser, cuando los discos dejaron de ser una banda de rock, los redondos en vivo, eran una banda de rock, pero en el disco, los discos estaban, era muy Frankenstein, a partir del último Bondi a Finisterre, y de hecho, el último disco, Momo Sampler, fue muy complejo, mucho desorden, yo creo que había un poco de desorden, en el, en, entre ellos, yo creo que el desorden venía un poco de ellos, y el desorden, no tenía que ver con una falta de, de profesionalismo, de hacer las cosas mal, sino que era siempre muchas cosas, que quedaban desordenadas, desordenadas, porque nadie quería herir, la susceptibilidad del otro, ponele, ¿entendés? entre el respeto, y el miedo, o sea, se notaba eso como, con cuidado, esa es mi mirada, esa es mi lectura, sobre una época, este, que fueron varios años, ¿no? entre, entre que empezamos, último Bondi, hasta que terminamos con, Momo Sampler, que es al final de Momo Sampler, cuando se, de hecho, la reunión, que define, la separación de ellos, una reunión donde Edu Herrera y yo, estábamos presentes, y nos dimos cuenta de lo que pasaba, así que Edu y yo dijimos, sepan ustedes disculpar, tenemos la sensación, de que nosotros tenemos que irnos, y salimos, y estuvieron hablando, era una buena, era, no había, no es que había, yo la verdad, nunca sentí ni mala onda, ni, por el contrario, este, cuidaban mucho ese aspecto, pero, una cosa, es lo que yo, externo, veía, y otra cosa, es lo que pasaba, la procesión, iba por dentro, como se dice. Claro, claro, este, de hecho, esto que vos también mencionas, de esos discos, creo que está en una, en tu libro lo decís, que le planteas al indio, le decís, che, cómo vas a tocar, cómo vas a llevar esto al vivo, o sea, le estás metiendo muchas cosas, cómo vas a hacer, y él te dice, ya vamos a ver, o sea, era como que estaba como muy exigente, le metamos tanto, todo esto, 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 pero para vos ya te estabas, pero él estaba buscando un sonido nuevo, a partir de ahí, porque eso también coincide con el estudio, él en un momento me dijo, hacemos un estudio, que dé para hacer buenas maquetas, y yo le dije, mirá, vamos a ir un poquitito más ahí, de la buena maqueta, y te voy a hacer un estudio, donde si querés puedas grabar un disco, claro, y a partir de ahí, bueno, él mejoró su estación de maqueteo, y el estudio estaba bien, y bueno, un poco, a partir del hecho de tener el estudio en casa, cambió un poquito la, ¿no? la visión y la cosa. Claro, muchísimas gracias Mario, seguramente te aviso cuando ya está la entrevista, te paso el video, así que nuevamente, gracias por tu tiempo. Bueno, con mucho gusto, te mando un abrazo. Chao, chao. Lo que acabas de ver, fue una entrevista, que realizó mi hermano, Gustavo Robles, quien además, es el administrador, de la cuenta de Instagram, de Cruel Rock. Si querés ver más contenido creado por Gustavo, te invito a seguirnos en nuestro Instagram, buscanos como arroba rockcruel, y ahí, además de ver diferentes videos de data sobre el rock, vas a encontrar mucho material literario, principalmente relatos, basados en algunas canciones de nuestro rock argentino, y creo yo también algunas canciones de rock internacional. Así que, si te gusta la literatura, y te gusta el rock, estoy seguro que lo vas a disfrutar. Búscanos arroba rockcruel en Instagram. Y bien, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta este punto del video, y ya saben, si es que disfrutaron viéndolo, y quieren apoyar este tipo de contenido, pueden hacerlo de diferentes maneras posibles. Pueden darle un like al video, pueden dejar un comentario, pueden compartir este video con sus amigos, eso es muy importante, o pueden también suscribirse a este canal. Y por qué no, pueden unirse como miembros, como lo hizo toda esta gente, que está apareciendo aquí en el costado, miembros del canal, que, perdón, miembros del canal, que aportan mes a mes, un poco de platita, a cambio de algún que otro beneficio. Permiso. Y también, por supuesto, pueden hacer sus donaciones a través de la gorra de Cruel Rock. Ahí abajo están los enlaces a Mercado Pago, lo hacen directamente por alguno de esos medios. Con que vos, que estás viendo, hagas al menos una de las cosas que acabo de mencionar, vas a estar apoyando enormemente al crecimiento de Cruel Rock, este proyecto que lo único que trata de hacer es difundir la cultura rockera, lo más que se pueda. Así que, bien, esto ha sido todo por el momento. Nos estamos viendo muy pronto, gente. Muchas gracias. Chao. Mientras me quema el mar, esto es Cruel Rock, un rock cruel, un rock cruel.